El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió nuevamente este martes lanzar una invasión a la ciudad sureña de Rafa, lo que podría socavar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto al fuego después de casi siete meses de guerra en Gaza. Estados Unidos y varios países buscan un trato entre las partes, y el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó otra vez la región para impulsar las negociaciones, que podrían haber llegado ahora a un punto decisivo. Este es un momento crítico para garantizar que todo lo que hay que hacer realmente se esté haciendo. Hamas argumenta que cualquier acuerdo debería incluir el fin de la guerra, mientras Netanyahu dijo que Israel entraría en Rafa para destruir los batallones de Hamas allí, independientemente de si se alcance una tregua que lleva a la liberación de los rehenes aún retenidos en Gaza. Sus comentarios parecieron tener como objetivo apaciguar a sus aliados nacionalistas. El Departamento de Estado dijo que aún no ve planes creíbles para proteger a los civiles durante una invasión a Rafa. Es una zona que sigue siendo un conducto importante para la ayuda humanitaria, así como una salida segura para los estadounidenses. Por lo tanto, cualquier tipo de operación que no aborde alguna de estas preocupaciones clave ciertamente contaría con nuestra oposición. La administración Biden ha presionado a Israel para que no ataque a Rafa y desarrolle planes específicos para minimizar adecuadamente las bajas civiles. Al mismo tiempo, la presencia de Blinken en Oriente Medio busca aumentar la presión sobre Hamas para que acepte un acuerdo que daría como resultado un alto al fuego temporal y la liberación de algunos de los rehenes allí retenidos. Las conversaciones sobre un alto al fuego han estado estancadas hace semanas, pero ahora los negociadores han reducido el número de rehenes que quieren que Hamas se libere durante la primera fase de una tregua, algo que puede facilitar las negociaciones. Desde el Departamento de Estado Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.